persecución, porque saben que los corruptos son ellos, que nosotros siempre hemos tenido las manos limpias, que comíamos hasta en tarrinas para ahorrarle dinero al pueblo ecuatoriano. Las canalladas, ¿no? Son ellos los que tienen su dinero en paraísos fiscales y atreverse a acusar a gente honesta que trabajó día y noche por la patria de corruptos. Es increíble. Sin embargo, las cifras están ahí, compañeros. Seis años de difamación, de persecución nos han logrado destruirnos. Por el contrario, estos son los momentos de mayor fortaleza de la revolución ciudadana. Los índices de aprobación son espectacularmente altos. Gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano, el apoyo a mis personas también es muy, muy, pero muy alto. Por eso no me permiten regresar a mi patria, porque saben que si yo fuera candidato como Jorge, le ganamos una sola vuelta. Y Jorge, que es nuestro ejemplo, es tu inspiración. Ha sido el gran mártir de la revolución, pero hay otros. Otra gente que estuvo presa, como Alexis Mera, como Pablo Romero, como Paula Pavón, como Virgilio Hernández, Cristian González. Gente perseguida, exiliada. Una persecución sistemática por parte de los corruptos, como Célix, como Salazar, Diana Salazar, como María Paula Roma. Por supuesto que hay que arrancarse el rencor del corazón, pero no la memoria, para que esto no vuelva a pasar. Sin odio, pero con memoria. Deberán enfrentar más temprano que tarde la verdadera justicia. Todos los que utilizaron a los jueces, a la fiscalía, a la contraloría, para perseguir a los opositores políticos, robándonos, no solo nuestra reputación, nuestro nombre, nuestra tranquilidad, nuestra honra. Aquellos que no amamos la riqueza, no la tenemos escondida en parísos fiscales, lo único que le podemos dejar a nuestros hijos. Nos trataron de robar todo aquello. Pese a eso, compañeros, aquí estamos. Aquí seguimos, porque no entendieron que somos como nuestro pueblo sencillo, como la simple arcilla que frente al fuego se endurece, como la semilla que la entierran y vuelve a florecer. No entienden que podrán cortar las flores, pero no impedirla de llegar a la primavera. Y estamos viendo esos frutos de aquello que se sembró durante 10 años. La gente puede comparar, ya no va a ser engañada, o no debe dejarse engañar. Sabe que antes vivíamos mejor. Porque no solo nos persiguieron, sino que cuando creyeron que nos habían aniquilado, cuando creyeron que nos habían robado lo único que tenemos para dejar a nuestros hijos, nuestra honra. Cuando creyeron que no existíamos políticamente, cuando sacaron a Jorge Glass de la vicepresidencia, cuando hicieron esa consulta mañosa, que como le anticipamos fue un verdadero golpe de Estado, donde se apoderaron de todas las instituciones del Estado para quebrarlo, se sintieron con patentes de corzo para saquear el país. No solo nos persiguieron, destrozaron a la patria. Pero créanme, compañeras, compañeros, yo no he visto una destrucción tan rápida en época de paz en ningún país. Con todo respeto, tal vez Líbano, que está sufriendo problemas gravísimos, pero es contado con los dedos. En época de paz, una destrucción de tal magnitud. Un país quedamos como el segundo más seguro de América Latina. Hoy, de seguir la tendencia, vamos a ser de los 15 más inseguros del mundo. Dejamos a cuatro ciudades ecuatorianas entre las 10 más seguras de América Latina. Tito era la capital más segura de toda la región. Hoy, Esmeraldas. Un abrazo a nuestras hermanas y hermanos esmeraldeños que están sufriendo tanto por, sí, los embates de la naturaleza, pero también por la desidia de estos seis años en que destruyeron todo. Hoy, Esmeraldas está entre siete ciudades más peligrosas del mundo. En mi ciudad, Guayaquil, entre las 24. Y nos van a sacar de todo. Los rambitos, los francotiradores, como que sí. El francotirador, el rambito, es el que gana la guerra. La guerra la ganan los generales. Y aquí tenemos una generala que fue secretaria de Administración. Es decir, jefa de gabinete. La compañera Luisa González. Un abrazo cariñoso, Luisa. Y felicitaciones. Y la gratitud por haber aceptado esa pila. Un abrazo cariñoso también, Andrés, que con gran espíritu militante, ha aceptado estar donde más utiliza. Y vamos a tener a un tipo brillante en economía y en relaciones internacionales en la vicepresidencia de la República.